Este es un container que fue comprado y que tiene cada una de las visualizaciones para ver qué tipo de material va a cada uno de los lados. Nos encontramos con que esto tiene mucha demanda. Si el ecopunto anduvo bien acá, quiere decir que, bueno, el siguiente paso es Paseo de los Inmigrantes en Villa de Lina. Básicamente es un lugar donde los vecinos pueden venir a disponer todos sus materiales reciclables. Como lo ven en el lugar, está diferenciado por color. Todo esto va a la planta de separación que nosotros tenemos y luego el producido es donado al Hospital Materno Infantil. Esto es una práctica que nosotros queremos que sea cada vez más usual y cada vez más constante en los vecinos de San Isidro. Este ecopunto en septiembre tenía una operación de una vez por semana. O sea, una vez por semana veníamos a sacar todo lo que se llenaba de material reciclable. Actualmente está teniendo una operación de entre cuatro y cinco veces a la semana. Cada vez que se opera este ecopunto se retiran aproximadamente entre 10 y 11 metros cúbicos de material reciclable, con lo cual eso nos da la pauta de que va cada vez adquiriendo mayor, digamos, aprehensión por parte de los vecinos en manejarse en la disposición de residuos de esta manera y obviamente cada vez vamos recuperando mayor material reciclable. Poder desarrollar esta cultura que está en los chicos, que están los jóvenes y que cada vez gana más, bueno, me parece que es lo que viene. Así que el siguiente punto, ahora estamos paseo de bicicleta, el siguiente punto paseo de los inmigrantes y así buscar lugares donde podemos trabajar con estas dimensiones de parque.